Señor director, señor subdirector, profesores y compañeros todos, en esta oportunidad voy a hacer una fonomímica de la muñequita mía. ¡Muñequita mía! ¡Muñequita mía! Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas, triste muy sola me quedé, a ver que nunca llegaba. ¡Muñequita mía! ¡Muñequita mía! ¡Muñequita mía! ¡Muñequita mía! ¡Muñequita mía! ¡Arriba! ¡Vamos, maravillosos, el asalario! ¡Capidad y estilo! Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Ruyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Ruyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba ¡Ale! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! Si no me llega a su vida Soportaré, me iré Bajo la lluvia te esperé ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! Si no me llega a su vida Soportaré, me iré Bajo la lluvia te esperé ¡Es el pasito de los maravillosos del escenario! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Eso! ¡Puévete! 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 ¡Así! 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 ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡La gente linda del Perú! ¡Origlia! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Está contigo! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita!